¡Vamos! Nézio, de Garzones, es un jinete que viene para ponerle la escuela, señoras y señores. Aquí en la Monumental de Morelia, los destructores. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias a ti por mí Gracias a Lilo en Edina Con que fui amarrado a ti